Hola, hola amigos, tengan un próximo día, les dicen que se encuentran muy bien, nuevamente les dicen que se encuentran bien, saludándolos, les dicen que se encuentran muy bien, y pues aquí nuevamente en casa, llevándoles un contenido, y pues otro día más, verdad, que nos encontramos aquí, gracias por el apoyo, bendiciones a cada uno de ustedes, a ver cómo se mira allá, por el sol no se ve bien, a ver por qué no se mira allá, se ve muy color, aquí sí se mira allá, está mi mamá, preparando el desayuno, está la masa que ya se va a cortear, salude, ya despertóle este espíritu, ya anda jugando con sus carros, y en el chismón, es solo el chismón o con chile, con chile con chile con chile con chile un chismolito un chismolito ahi esta la cusca esta negro Eli entra la cusca tambien ya estan esperando al desayuno ya esta esperando al desayuno ay ve como se ve esto bien feo se mira esto bien claro a ver porque se mira asi al desayuno este lo estas haciendo? ah? con tus juguetes ay no me traje mi estabilizador ay no me traje mi estabilizador ay no me traje mi 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 le habíamos hecho bueno que le dice yo que se miraba bien feo ahorita se ve mejor no se ve claro claro y es esperando siempre que sea su agrado que nos tienen sus comentarios y pues vamos a continuar dentro de un ratito termina de hacer el desayuno y después lo vamos a poner a todos los días y a comer ya está hirviendo le faltó un ingrediente ya se lo estaba olvidando no está al lado ¿qué está sirviendo? ¿qué? ¿qué? está sirviendo ¿qué está sirviendo? sí ah, el desayuno ¿ya tienes hambre? ahorita vamos a comer ya tengo mocos así es amigo ay pues el estercito dice que ya tenemos chucho tiene hambre dice ya tenemos chucho ya tenemos chucho ya ya vaya un saludito a mami ah, un saludito un saludito a los niños mini y don Dani ¿y quién más? ay, no puede quedarnos jejeje un estercito así es amigos pues vamos ahí viene la alcapa mira viene la alcapa se le olvidó la alcapa vamos a que va a echar mi alcapa para que va a echar la comida de la alcapa para que le va a echar dice para que le dé sabor como no hay cilantro se le va a echar a la alcapa que sueño no dormiste tarde ¿de qué hora está durmiendo? ¿tarde no durmieron? no ya se todavía sigue durmiendo bueno amigos miren ya empezamos a tortillar ahí están las ricas tortillas ahí está se está inflando bueno vamos a continuar tortillando así no vamos a terminar nos vemos en un ratito amigos bueno ya está comiendo el estercito hola yo sé hola hola yo sé también va a comer mamá y el moniquito mamá y el moniquito que tenía ya le cayó bueno pues aquí está ya comiéndoles el estercito chimpa va así nos quedó nuestro chirmol bueno despídense mamá mamá está rico está rico despídense hola hola nos despedimos espero que se ha desbarado nuestro video nos vemos en un próximo video feliz día a todos adiós adiós